Pues yo os voy a contar de los desarrollos que hemos hecho para mejorar la coordinación entre los municipios entonces os voy a hacer una pequeña introducción de cuál es la visión de la web Sigma y por qué la hemos desarrollado y luego os voy a contar qué es lo que hemos hecho en fase 1 y qué es lo que vamos a hacer en las fases siguientes según vayamos actualizando la web entonces como sabéis la prestación de servicios públicos sociales se asocia a la calidad de vida de los ciudadanos y por ello es muy importante que todos los actores que participamos en ella tanto la diputación como nosotros como prestadores de servicio como nosotros desde los ayuntamientos actuemos de forma honesta objetiva transparente y que generemos confianza los unos a los otros y con los ciudadanos es por ello que la transparencia resulta ser un factor importantísimo para generar confianza y esto se logra en la medida que respondemos a la demanda de información del servicio de teleasistencia porque ello y a través de esta web nosotros pretendemos facilitar la toma de decisiones facilitando el acceso a nueva información actualizada y disponible para que vosotros podáis tomar decisiones y consultar todos los datos que necesitéis para gestionar el servicio entonces nosotros nos basamos el desarrollo de Showers ha basado en estos cinco ejes de transparencia que es el eje de apertura que es el acceso a la información completa comprensiva, confiable y comparable para los distintos grupos de interés tenemos también el eje de comunicación que se trata de compartir y mantener actualizada toda aquella información relevante por ello que hablamos de las reuniones de coordinación los informes de gestión la formación, etc. tenemos el eje de responsabilidad social corporativa que es lo que se refiere al seguimiento normativo y de integridad de todas las organizaciones que participamos tenemos el eje de equidad y rendición de cuentas para que bajando esto a bajo nivel sería el módulo económico que hemos desarrollado para la web para la web Sigma con el objeto de facilitar la toma de decisiones económicas y facilitar la gestión de vuestro presupuesto y tenemos el eje de la confidencialidad de tal manera que todo el uso de la información proteja la intimidad y la privacidad de todos los actores entonces en base a estos cinco ejes nosotros hemos propuesto y estamos desarrollando la web Sigma Sigma es el acrónimo de sistema de atención y gestión de los municipios atendidos es decir es una web para que vosotros municipios tengáis acceso a toda la información relevante del servicio de tal asistencia y os facilite la toma de decisiones de forma que podáis cumplir o conseguir la estrategia que tengáis en vuestro municipio la web está la web está estructurada en tres áreas diferentes tenemos un área de gestión económica que incluye menús los menús del simulador de la intensidad de la asistencia el menú del precio del copago y la estimación de presupuestos municipales cuando ya lanzamos la web en fase 1 ya habéis visto que tenéis una web en la que podéis consultar el nivel de intensidad de la teleexistencia la forma en la que nosotros hemos propuesto desarrollar esta web es que sea de forma ágil sé que bueno imagino que muchos de vosotros habéis oído hablar que se trata de un desarrollo ágil significa que es un desarrollo que va en fases que es iterativo de forma que siempre se entrega una web funcional que funcione que sirva y que se van añadiendo funcionalidades poco a poco en función del feedback recogido de los usuarios del software es decir desde vosotros de los municipios de tal manera que nosotros vamos entregando siempre mejoras dentro de la web y recogiendo propuestas de mejora desde vosotros que son los que vais a usarlo para que siempre al final esta web sea útil sea útil para vosotros tenemos dentro de las áreas tenemos otra que es la de gestión documental que incluye menús de informes de gestión otros documentos relacionados con el servicio como actas formación píldoras el catálogo de campañas etcétera y tenemos la última parte el área de gestión del servicio donde se puedan añadir solicitudes de alta o se puedan consultar datos de plan de atención personalizado de las personas usuarias en vuestro municipio como comprenderéis aquí lo más complejo sobre todo esta última parte de gestión del servicio es a garantizar la confidencialidad de los datos es por ello que esta parte de desarrollo será la lanzaremos al final del desarrollo de la web porque tenemos que garantizar la seguridad de los datos bien pues voy a pasar la forma en la que habíamos pensado estructurar la presentación es ahora que os he contado cuál es la estructura de la web cuál es la visión de la web sigma la visión de los desarrollos os voy a recapitular lo que os hemos entregado en fase 1 que ya está accesible que ya habéis podido consultar en estos últimos meses os voy a mostrar lo que estamos a punto de lanzar lo que está ahora mismo desarrollado en fase 2 y las nuevas funcionalidades que vamos a añadir en fase 3 ¿de acuerdo? voy a empezar con lo que ya está disponible si veis si ponéis en el navegador sigma.tunstaltelevida.es accederéis a la web sigma a lo que está ahora disponible en producción de la web sigma que tiene tanto el simulador de intensidad de la teleasistencia como la parte de gestión documental la documentación general documentos generales compartidos entre todos los municipios empiezo por la parte del simulador ¿de acuerdo? ¿tenéis alguna pregunta hasta aquí? bien como veis la manera de acceder es a través de un navegador vosotros a través de vuestro navegador Chrome Edge o el navegador que tengáis como preferencia accedéis con la URL y os pide el login nombre de usuario y contraseña este nombre de usuario y contraseña es el mismo que tengáis ahora mismo la web clientes de momento es el mismo así que accedéis y ya os lo hagáis si queréis si os pasa como a mí que nada más habláis español pues podéis cambiar a español o incluso a inglés si queréis cambiar el idioma sino por defecto es catalán y el sistema reconocerá el idioma por defecto que habéis preferido le dais acceder y tenemos aquí tenemos la parte de documentación de proyecto aquí veis que hay una selección de categorías catálogos de producto formación grupos de trabajo de gran impacto de acuerdo con toda la documentación posible y luego guías de usuario pues necesitáis ayuda a la hora de usar la web esto en cuanto a documentación del proyecto y luego tenemos la parte del simulador en el simulador lo que vemos es el objetivo es que vosotros cuando una persona usuaria os consulta sobre el servicio de tal asistencia que podáis estimar a qué nivel de intensidad esta persona va a tener de tal manera que aquí tenemos un cuestionario muy sencillo que es primero de todo elegir el perfil de usuario si tiene dependencia reconocida o no o si se trata de un cuidador voy a poner con dependencia reconocida y luego hay una serie de preguntas de salud y de relaciones sociales que nos van a determinar el nivel de intensidad de la asistencia por ejemplo satisfacción con la vida el número de caídas en el último año capacidades cognitivas cuántas visitas tiene si tiene contactos sociales semanales o no si está satisfecho con su vida y cuántas personas les contactan en función de esto les sale que tiene un nivel de intensidad alto con un nivel de soporte medio ¿de acuerdo? y si necesito volver a hacer otra simulación le doy a reiniciar y vuelvo a hacer otro cuestionario esto es la web sigma tal cual está ahora mismo en producción y tal cual podéis tener acceso si por lo que sea tenéis dificultades si no tenéis acceso si no sabéis cómo usarlo aquí abajo en contacta con nosotros le dais y se abre por defecto se abre el email que tengáis por defecto y le podéis enviar un email a los responsables del proyecto mi compañera Rosalía y a Betty para consultar dudas o porque tengáis algunas dificultades de acceso a la web ¿de acuerdo? esto en cuanto a fase 1 ahora os voy a mostrar ahora mismo lo que tenemos a punto de lanzar en fase 2 de la misma manera como veis es lo mismo la misma web solo que hemos añadido unos cuantos menús tenemos el simulador de copago y veis que es lo mismo que teníamos antes nosotros se responde al cuestionario se responde al cuestionario y me dice el nivel de intensidad que tiene y ahora veis que hay otro botón que me dice siguiente porque es en función del nivel de teleasistencia recomendada ahora me imagino que el siguiente paso que tenéis que hacer a una persona usuaria es decir vale ¿y qué copago tengo? ¿cuánto me va a costar el servicio de teleasistencia? le damos al siguiente y entramos en este menú de precio y copago ¿de acuerdo? como le he dado al siguiente y vengo del simulador de copago por defecto se me rellena el nivel de intensidad de la asistencia pero yo si quiero lo puedo modificar entre alto y moderado ¿vale? por defecto coge el que me ha salido del simulador tengo que rellenar el tipo de usuario que es si es titular o cotitular y el tipo de copago que tenga el copago puede ser gratis puede ser un importe fijo puede ser un porcentaje entendemos que esto viene en función de unas tablas de unos baremos o del simulador de copago que tenga la diputación vosotros definís cuánto es el el importe de copago que tiene la persona usuaria un euro un 10% lo que corresponde a vuestro municipio le dais enviar y aquí tenéis el precio desglosado que le corresponde a pagar a cada uno de los tres actores en este caso la diputación de Barcelona paga 6 euros el municipio paga 5,78 y la persona usuaria tiene un copago de un euro de tal manera que el coste total de la asistencia de intensidad moderada son 12,79 precio público ¿de acuerdo? si por lo que sea queréis reiniciar o queréis volver a hacer la simulación no hace falta que paséis otra vez por la simulación directamente vais a la a la pestaña de precio y copago elegís el nivel de intensidad de tal asistencia porque ya sabéis que es una persona que va a tener un nivel de intensidad determinado y volvéis a hacer la simulación con lo que queráis en este caso voy a elegir un porcentaje elijo un 10% elijo un 10% ¿veis? y me sale la simulación me sale el del glose entre los precios que paga la diputación el municipio y la persona usuaria aquí tenemos un aviso de que todos los precios incluyen IVA son precios incluidos el IVA esto en cuanto al precio y al copago otra novedad que tenemos en fase 2 que creemos que es el mayor beneficio que vamos a tener de la web es la gestión presupuestaria vosotros ahora mismo cuando hacéis login entráis o en la gestión documental o en el simulador de intensidad pero ahora una vez que publiquemos la fase 2 directamente vais a entrar en los números de vuestro municipio aquí en este caso como yo os tengo permiso de administrador yo veo yo actúo como si fuera un representante de la diputación entonces yo veo todos los números de la diputación entonces vemos ¿qué vemos? vemos el resumen anual del presupuesto en la diputación ¿de acuerdo? veo lo que llevo facturado en este año 2021 ojo aquí hay una advertencia como sabéis hemos cambiado de contrato en mayo y este presupuesto estos números de facturaciones desde el nuevo contrato ¿de acuerdo? desde mayo ahora cuando cambiemos al año 2022 los números serán desde año natural ¿vale? siempre serán de enero o diciembre pero en este año 2021 cuidado porque es desde el 1 de mayo nuevo contrato ¿de acuerdo? que es cuando cambiaron los precios vemos cuánto ya hemos facturado desde este año natural de nuevo contrato cuánto tengo presupuestado anualmente y cuál es la diferencia es decir cuánto tengo de aquí a que acabe el año para gastarme en función del presupuesto que yo he publicado tenemos el crecimiento neto anual y el porcentaje de cobertura de personas mayores de 65 años y además tenemos el número de personas usuarias que tengo ahora mismo en el servicio de teleasistencia es el número total de personas de alta en el servicio independientemente de que se encuentren en suspensión en ausencia o en activo ¿qué más tenemos aquí? aquí tenemos una serie de unos gráficos de barras con información que creemos que puede ser relevante o interesante para vosotros es decir en toda la diputación porque yo estoy ahora mismo en la resumen de la diputación cuántas personas se encuentran en intensidad alta o moderada cuántas personas son titulares o cotitulares cuántas personas son hombres y cuántas son mujeres cuántas personas viven solas y cuántas acompañadas en porcentaje ¿de acuerdo? si yo ruedo para abajo veo tengo los mismos números solo que en un periodo determinado es decir yo en la parte superior de la web tengo el resumen anual del año natural y en la parte inferior yo puedo seleccionar el periodo que para mí es relevante es decir digo quiero ver cómo hice en mayo cómo fue mi gestión cómo fue mi servicio de asistencia en mayo elijo desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo y como veis los números cambian son números interactivos en los que yo puedo explorar yo aquí tengo los números anuales con mi diferencia con mi exceso de presupuesto que tengo anual y aquí puedo ver cuánto me gasté en ese mes lo que hace la web por defecto es que el presupuesto anual este presupuesto que yo tengo aquí anual me lo reparte entre el número de meses de tal manera que yo si quiero comparar un mes este presupuesto es lo que le correspondería a mayo si lo dividirá equitativamente entre todos los meses para ver más o menos para que os ayude a controlar más o menos cómo vais con el presupuesto entonces vemos cuánto factura en mayo cuánto era el presupuesto de mayo si este presupuesto anual lo repartirá equitativamente dentro de los meses del año la diferencia el número total de personas usuarias que había en ese mes es decir por cuánto facturaron cuántos cambios a nivel hubo ese mes altas nuevas bajas nuevas el crecimiento neto de ese periodo las suspensiones y las personas que estuvieron activas en ese mes para ayudaros a interpretar un poquito mejor estos números anuales aquí mostramos un gráfico en el que se muestra el año natural el año natural que estamos en curso y se muestra cómo cómo es la facturación respecto al presupuesto en cada uno de los meses ¿veis? yo según muevo el cursor aparece cuánto fue es el presupuesto respecto a la facturación y si ruedo para abajo los veo en formato de tabla veo los números en formato de tabla porque bueno pues algunos compañeros nos dijeron que están acostumbrados a ver estos números en tablas y que prefieren tenerlo en tabla para organizar mejor su información su servicio entonces veis que por defecto se destaca el mes en curso ahora mismo estamos en octubre y no tenemos datos de la facturación real de octubre y vemos cuántas personas usuarias había en el mes cómo ha evolucionado pues podemos ver aquí comparando los meses vemos que en los meses de verano hay un aumento de suspensiones como cabría esperar respecto a lo mejor en enero o en febrero lo veis vemos cuántas personas son titulares y cotitulares intensidad alta y moderada en este caso os estoy mostrando el resumen de la diputación porque yo tengo permisos generales como si fuera de la diputación pero vosotros cuando entréis aquí en gestión presupuestaria vais a ver directamente los datos de vuestra de vuestra de vuestro municipio vale porque no por protección de datos únicamente tendréis acceso a los datos de vuestro municipio o sea que si yo soy una trabajadora social de Esparraguera directamente los datos que yo voy a ver son estos vale son los mismos datos que os he mostrado antes solo que únicamente correspondiente al municipio en el que yo trabajo la facturación anual veis con los datos anuales de personas usuarias que tengo en mi servicio el porcentaje de cobertura que tengo de personas mayores de 65 años de crecimiento neto y además igual que os he mostrado antes yo puedo ver los cambios los cambios de estos indicadores en función de los meses que yo selecciono si queréis ver cuál es mi gestión del servicio de tal asistencia en un trimestre pues no tengo más que decir pues de mayo junio julio agosto abril mayo junio julio agosto pues imagínate hasta agosto elija hasta agosto o de los tres meses de verano de junio de junio a agosto lo cambio y todos estos indicadores son interactivos yo puedo verlo por trimestres ¿lo veis? tengo los mismos datos tengo los indicadores en el periodo tengo la información anual en modo gráfico y en modo tabla ¿de acuerdo? ¿tienes preguntas hasta aquí? no 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 hay nada bien perdón Beatriz perdona sí que ha entrado una pregunta que creo que es un tema interesante desde Igualada preguntan ¿quién entra al presupuesto de cada municipio? las personas que tienen permiso es decir si yo soy un trabajador el acceso a esta web depende del login ¿vale? es decir los trabajadores sociales que están atados de alta en la web en la web clientes que tienen acceso a los informes de gestión dentro de la web clientes actual tendrán acceso a la web Sigma tendrán los mismos login que la web Sigma es decir todos los login de Igualada que están ahora mismo dados de alta en la web clientes están dados de alta en Sigma pero únicamente tendrán acceso a los datos de Igualada si por lo que sea habéis perdido un login o os hacen falta nuevos login o os habéis olvidado vuestra contraseña tendréis que poneros en contacto con la responsable del proyecto mi compañera Rosalía o con Betty para que os habiliten un acceso es porque puede ser que pregunto a la compañera de Igualada ¿puede darse el caso en que una trabajadora social deba tener acceso a los datos de simulador y copago pero no a la gestión presupuestaria? Me vendría muy bien saber esto a la hora de configurar los permisos de acceso en principio ahora mismo todas las personas que tienen acceso a la web clientes tienen acceso a Sigma Beatriz Rosalía creo que la pregunta concreta es ¿quién mete el presupuesto anual? ¿ese trabajador social podrá tener acceso como no será administrador será usuario lo hacemos nosotras desde proyectos de año? pues ahora mismo buen punto ahora mismo como no teníamos datos del presupuesto anual porque no lo teníamos el presupuesto que vais a ver ahora aquí en el 2021 quitando la diputación que sí que es público y pues no nuestras compañeras no la han compartido los de los ayuntamientos hemos hecho una estimación en función de la facturación que hemos tenido años pasados entonces este presupuesto no es real la idea es que no lo no lo mandéis a a a Rosalía si pudierais compartirnos el presupuesto es muy importante necesitaríamos que nos compartierais el presupuesto del año 2022 para que os pudierais beneficiar de esta información en la web Sigma entonces la idea es que nos lo compartáis a Tunstall y nosotros lo publicamos para vuestro ayuntamiento al menos durante este primer año ¿verdad? al menos durante el primer año sí a un futuro a un futuro la idea sería que permitir en una configuración que una responsable que una persona con permisos superiores lo publicara pero de momento por agilidad de desarrollo pues lo subimos nosotras una vez anual para el año 2022 necesitaríamos que todos los municipios nos lo compartierais porque si no aquí el presupuesto o será cero o será uno que nos hemos inventado nosotras en función de la facturación de años pasados vale Beatriz te comentamos una pregunta ¿me escuchas? soy Pachi mira que está aquí en el chat vale es relativa a las ordenanzas como sabes muchos ayuntamientos pues tienen tienen mecanismos de copago propios o nuestro y por tanto dice que dentro de la plataforma ¿cuáles son los datos que tienen que modificar respecto a todo lo que es la participación del usuario? si puedes entrar un poquito y repasar todo el tema de precio y copago vale gracias aquí en precio y copago tenemos hay tres factores que influyen en el precio y en el copago el primero de todos es el nivel de la asistencia que sabéis que puede ser alta o moderada si entráis al precio y copago a través del simulador de intensidad directamente habrá cogido la que correspondiese a la persona usuaria de la que estáis simulando si no yo directamente cojo y digo intensidad una de la asistencia de intensidad moderada el siguiente dato que yo cojo es el tipo de usuario sabéis que puede ser titular o cotitular en este caso voy a coger titular y aquí respecto al copago como cada municipio tenéis vuestras tablas y vuestras formas de copago en función de vuestros presupuestos hemos intentado que esta parte sea la más flexible posible entonces puede ser gratis es decir el usuario no paga entonces los 12,79 se reparten entre el municipio y la diputación o bien puede ser un importe fijo es decir una cantidad fija que paga el usuario que puede ser un euro dos euros lo que lo que lo que toque lo que toque en vuestro municipio o bien puede ser o bien puede ser un porcentaje un 10% un 20% esto viene de un sistema externo esto viene de unas tablas y unos criterios propios de cada municipio en los cuales nosotros no tenemos conocimiento entonces aquí para rellenar esto con el copago que realmente corresponde tenéis que poner el porcentaje que toque en función de vuestras tablas que nosotros no las sabemos es decir si vais a las tablas en función del nivel me imagino que en función del nivel de renta o respecto a otros parámetros que no lo sé si tiene dependencia reconocida o no aquí metéis directamente el número que toque 9.7 lo que toque y le dais a enviar y te hace el cálculo solo pero este dato de copago lo tenéis que meter de vuestras tablas porque hay municipios que tienen un importe fijo es decir 2 euros 1 euro 3 euros 1.50 1.75 en función de las políticas del ayuntamiento y otros tenéis un porcentaje en función de unas tablas en función de la renta y en función de otros parámetros que no me lo sé entonces esto tenéis que introducirlo a mano ¿cuánto es el copago? Beatriz en un futuro también cercano o dentro de un año se podrá implementar por municipio imagínate todos mis usuarios pagan el copago de un 2% para que ellos no tengan que estar metiéndolo cada año ¿podrá ser por municipio grabarlo? se podría hacer esto es lo que hablamos de un desarrollo ágil es decir ahora la forma funcional yo lo hago de manera más genérica posible pensando en aportar el mayor valor lo antes posible es decir prácticamente a unos pocos meses de haber empezado el nuevo proyecto ya tenéis una web bastante funcional ahora lo que queremos es reunirnos con los municipios ver cómo es esta estructura de copago para intentar facilitar la introducción de este porcentaje de copago es decir si el ayuntamiento imaginaros que es un ayuntamiento grande que tiene un servicio web en el que calcula de manera automática ese copago podríamos conectarnos y obtener esa información si resulta que el porcentaje de copago es fijo para todos los ciudadanos igual podríamos meterlo pero para ello necesitaríamos tener conocimiento de cómo es el copago en cada ayuntamiento entonces si nos facilita la información o podemos hacer una sesión de trabajo en la que recojamos esta información en futuras mejoras podemos incorporar esto y como preguntan por aquí un área supramunicipal que lo hemos visto también que hay algún caso que controla o necesita información de varios municipios a la vez puede clicar varios municipios porque tenga autorización para ello o va a ser ahora mismo de uno en uno y en un futuro varios por ejemplo mancomunidad si una mancomunidad tiene acceso a los datos de varios municipios en fase 2 ahora mismo que vamos a lanzar ellos podrán seleccionar aquí sus 4, 5 o 10 municipios a la vez uno por uno ahora en siguientes fases estamos viendo el englobar todos los datos de esa mancomunidad es decir tener aquí una mancomunidad para que se muestren los datos agregados de todos los municipios dentro de esa mancomunidad pero eso será en la siguiente fase siguiente entrega vale ahora uno por uno ahora en fase 2 uno por uno en siguiente fase queremos hacer un aglomerado de las mancomunidades o las comarcas porque no solamente son mancomunidades también querremos tener datos de cómo va una comarca respecto a otra muy bien perfecto Beatriz añado esto lo que son temas de sumatorios Tarrasa la Montserrat Durán nos pregunta que los presupuestos iniciales se modifican en función del gasto de manera trimestral en el caso de ellos entonces cómo podríamos adaptar o bueno que lo hablarían directamente con vosotros ¿no? a ver cómo cómo se podría hacer si se puede ir actualizando podemos podemos ir actualizando si queréis ahora mismo nosotros hemos hemos supuesto que este era vuestro presupuesto porque no teníamos información pero podemos podemos recoger vuestras necesidades para intentar mejorar esta parte que os dé soporte es decir si vosotros a 1 de enero hacéis una estimación del presupuesto y cada trimestre lo vais ajustando y queréis que esto se cambie podemos hacerlo podemos hacerlo gracias Beatriz lo que queremos es que en un futuro seáis independientes y este presupuesto lo podáis modificar vosotros pero para el año 2022 necesitamos que no lo enviéis ¿vale? vale a ver si quieres ver los datos de agosto por ejemplo que agosto es un mes raro porque como hay gente de vacaciones los números son un poco raros pero bueno aquí veis como veis la facturación del presupuesto se asemeja mucho porque es supuesto que el presupuesto era más o menos lo que facturabais es un poco absurdo pero bueno cuando tengamos los datos de presupuesto de verdad pues veréis veréis estos datos lo que sí que podéis ver es el reparto de personas en alta intensidad o intensidad moderada titulares cotitulares mujeres y hombres las personas que viven solas y acompañadas personas usuarias cobertura bueno si veis algún indicador importante a la hora de gestionar los servicios de la asistencia que no esté aquí me vendría muy bien saberlo para futuras mejoras es decir si no sé otro indicador vosotros conocéis mejor el servicio que yo entonces si ves algún indicador que os ayude a tomar decisiones presupuestarias nos vendría muy bien saberlo y al final de esto se trata de hacer algo que os sirva a vosotros y que os facilite la gestión del servicio porque lo que queremos es que lo uséis la última parte de la presentación de hoy aparte de coger feedback resolver dudas y facilitaros el uso queríamos contaros también que está previsto hacer en fases posteriores bien en fases posteriores lo que queremos es mejorar la parte de gestión documental de proyecto de tal manera de tal manera que esta parte de documentación del proyecto tenga una parte específica de cada municipio en la que se puedan ir colgando los programas de formación las actas y las actas de reuniones específicas de cada ayuntamiento o estos cuestionarios pues que estuvieran englobados por cada municipio por ejemplo eso es una parte de las mejoras que queremos incluir otra parte de las mejoras que queremos incluir es pues estos detallitos a lo mejor de estos detallitos que una vez que lo empecéis a usar indicadores o lo que habéis comentado los presupuestos oye pues si el presupuesto es trimestral como lo modificamos o como comparar presupuestos de varios años es decir yo quiero comparar el periodo 1 agosto del 21 con el 1 agosto del 22 eso nos ha ocurrido esa es otra parte y una parte bastante complicada que queremos hacer es que podáis dar añadir solicitudes de alta a través de la web es decir que a través de la web podáis mandar solicitudes de alta a Tunstall Televida para que empecemos a gestionar el alta en el servicio entonces se nos había ocurrido que con esta una vez que tenemos aquí la facturación real y el presupuesto real con esta diferencia hacer una estimación de cuántas altas nuevas podéis dar de aquí a final de año Beatriz te interrumpo porque aquí hay una consulta relacionada que nos la hace Cornella que es dice no sé si está en el aplicativo estaría bien que apareciese el importe que cuesta mantener los usuarios activos para que sepan los que pueden crecer que es esto la idea de no se comenta y por otro lado ya te hago todas las consultas de golpe y entonces aquí estaban diciendo que en el en el cobro del espacio o sea en el espacio lo de copago y usuario entienden que se ha de sacar desde el importe desde la calculadora debe ser en los que tienen el modelo nuestro por ejemplo que salga el importe total de los que copagan vale y el presupuesto acumulado es decir la suma de presupuesto no agotado los meses anteriores que dice que les interesa también que salga que es un dato que les ayuda a tomar decisiones presupuestarias vale si puedes incidir un poco en estas cositas te lo agradezco si el presupuesto acumulado es esta diferencia que ves aquí en el periodo veis esta es la diferencia de presupuesto entre lo real entre lo gastado real y presupuesto es decir que si yo me voy aquí desde el 1 de desde el 1 de mayo hasta el 30 de agosto me voy en este periodo esta diferencia del presupuesto es lo no gastado en el periodo es decir que aunque aquí yo tengo aunque aquí yo tengo una diferencia de aquí a final de año de 2 millones y medio esto es diva en este periodo en este periodo yo tengo 186 mil euros bueno voy a irme mejor a un municipio porque son números tan grandes que a lo mejor nos perdemos voy a esperar ahora veis yo tengo en el periodo aunque tengo 23 mil euros de aquí a que acabe el año para gastar el presupuesto no gastado el presupuesto no gastado son casi 4 mil euros de mayo a agosto vale entonces a mí me vendría muy bien saber mi pregunta es vosotros hacéis una planificación de las nuevas altas que podéis dar con esta diferencia o con el presupuesto que queda por gastar es decir vosotros lo que queréis saber es si yo mantengo esta cantidad de personas usuarias con un x por ciento de crecimiento neto a cuántas altas nuevas equivalen eso es lo que hacéis si me vendría muy bien saber eso a la hora de plantear la interfaz de usuario si vosotros queréis saber el presupuesto el exceso de presupuesto en los meses pasados una manera rápida sería esta yo me voy al periodo pasado desde el 1 de mayo al 31 de agosto este es el presupuesto no gastado en meses pasados de aquí a final de año pues 24.000 en meses pasados 3.900 vale pero eso no significa que igual el mes siguiente lo consuma entero si te parece luego tomamos tomamos notas porque vamos a hacer ese feedback vamos a proponer que participen los municipios para ver si esto la visualización de los datos es como ellos lo puedan entender de la forma más clara si lo presentamos de alguna otra manera por ejemplo también es verdad que acabo de ver por otro lado Molins de Rey Esther comenta se podrían extraer listados Excel en este caso ella apunta a personas mayores de 80, 70 y 60 años que vivan solas pero claro entiendo que por un lado nosotros podemos sacar datos de las personas usuarias ¿se podrá extraer algo en Excel Beatriz? en fase 2 no en un futuro en un futuro queremos facilitar la gestión del servicio entonces está claro nosotros lo que lo que hemos visto es que hay una serie de datos del servicio que son importantes a la hora de decidir si das más altas o menos altas entonces por ejemplo aquí hay una serie de indicadores nos había ocurrido que estos indicadores actuarán como filtros y que aquí se mostraran las personas usuarias en función de estos filtros que voy aplicando aquí en cuanto a tramos de edad podría ser otra opción podríamos añadir un selector de tramos de edad en el que se viera la cobertura y cuántas personas usuarias hay en ese tramo de edad pues se podría hacer vale pero de todas formas sorry de todas formas yo te digo que en este caso como le cerra y pregunta estará listados en este de personas mayores de 80 70 y 60 pero también lo que sería interesante sería compartir o que ellos sepan que nosotros no tenemos los datos de los ciudadanos mayores sino de las personas usuarias del servicio también porque ella comenta sería interesante estar datos de la memoria Rudel de la Generalitat bueno también lo veremos con ellos los datos que necesitan cada año para la memoria que realizan con y para la Generalitat de Cataluña que nos digan qué datos necesitan y vemos de qué forma facilitar la extracción de esos datos como tú apuntaste esta herramienta va a ser lo más útil posible para los municipios que tardamos un año en desarrollarlo todo muy bien invertido estará ese tiempo pero ya te digo que yo tomo nota de estas cosas si te parece dentro de la parte dentro en los futuros desarrollos nos falta aquí la parte que os he comentado que era la más compleja es la más compleja no por el contenido sino por securizar los datos que es la parte de gestión del servicio os comentaba esta parte que es acceso a la plataforma Tunstall de gestión de servicio hay una parte que no irá en la siguiente fase que irá un poquito más adelante que es yo quiero consultar mi persona usuaria todas las personas usuarias que yo tengo en mi municipio y qué plan personalizado de atención tienen y ahora me comentáis pues además dentro de esas consultas yo quiero poder sacar un listado es decir quiero poder exportarlas a un Excel y además poder aplicar filtros de edad entiendo que ese es el requisito entonces si ese es el requisito englobado de todos los municipios se podrá hacer ¿vale? pero esto es muy importante porque la certificación de seguridad y la de la protección de datos implica que todas las personas que extraigan datos personales debe registrarse es decir que si la trabajadora social lo voy a inventar Ana García exporta un reporte en Excel de las personas usuarias de Terrassa yo tengo que registrar en la plataforma y tiene que dar un log de cuántas personas han extraído información ¿vale? por seguridad de datos entonces aunque sea algo sencillo a nivel funcional a nivel de seguridad y de cumplimiento normativo es complejo por eso eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante en el tiempo pero se puede hacer sí ¿vale? lo que entiendo que queréis es consulta de personas usuarias y poder filtrarlo por una serie de criterios entre ellos la edad y a extraerlo a un reporte o a un Excel ¿no? sí por ejemplo apuntan también que otro dato interesante a visualizar es el de las bajas temporales porque también como comentan si mi media de bajas temporales al mes repartido en el año son 20 eso me permite crecer esos entes usuarios no sé si me explico pero es un dato a tener en cuenta que es importante para muchos municipios queremos hacer una sesión de trabajo con vosotros para ver cómo mostrar esto de la mejor manera porque a mí se me ha ocurrido una pero a lo mejor no es la óptima para vosotros por eso queremos trabajar con vosotros es decir aquí tenemos las ausencias aquí se llaman suspensiones ¿veis? por ejemplo en Esparreguera estoy ¿no? aquí pues van en torno al 1, 2, 3% una media del 2% la idea era mi idea era que aquí apareciera cuántas personas cuántas nuevas altas puedo dar es decir cuántas altas puedo dar para mantener el crecimiento actual es decir las personas usuarias activas normales con un crecimiento habitual del 1% del que tengáis en vuestro municipio y luego aparte una configuración avanzada en la que podéis decir vale pues yo no quiero crecer un 1% yo quiero crecer un 5% porque mis políticas mi estrategia de municipio está en crecer un 5% ¿qué tengo que hacer para crecer un 5%? ¿en cuánto presupuesto se me equivale? ¿sabéis? que podéis tocar vosotros con las suspensiones el reparto entre intensidad alta y moderada o sea una configuración avanzada de cómo reparto las suspensiones de la circunstancia alta y moderada y el crecimiento para que podéis ajustar y decir vale pues ya sé cuántas altas quiero dar pero cómo presentar eso pues necesitaremos hacer una serie de sesiones para ver para hacerlo de la mejor manera posible perfecto por ejemplo una mejora que se nos ha ocurrido era mostrar estos datos a nivel gráfico esta era una idea que teníamos pero claro a lo mejor vosotros decís no no déjate de gráfico yo quiero saber el número tal cual yo creo que para eso ya me lo estaban comentando ahora desde diputación vamos a convocar a los municipios a la mayor parte de ellos porque creo que hay dos aspectos uno el visual que quiero ver cuando abro y que me resulta fácil de visualizar pues con un golpe de vista yo ya sé cómo estoy dos qué datos funcionales quiero extraer entonces yo invito a todos los municipios a que entren en esta web en SIGMA ahora bueno cuando ya les avisemos que está disponible esta nueva funcionalidad que es la presentación ¿verdad Beatriz? próximamente ya estará en modo digamos operativo podríais utilizarla podríais ver y acceder a partir de ese momento por favor utilizadla y anotad en qué se puede mejorar porque ahora estamos en pleno desarrollo y ahora mismo todo es posible entre comillas ¿no? pero necesitamos que la utilicéis a fin de que nos podáis decir en una sesión que tengamos con vosotros bueno pues para mí quiero ver esto y quiero funcionalmente poder extraer este tipo de informes y de datos nosotros lo que lo que solemos analizar es el flujo de trabajo es decir el saber cómo cuál es vuestra vuestra flujo de trabajo a la hora de tomar decisiones es decir yo tengo un presupuesto anual entonces lo primero que hago es ver cuánto me queda cuando me queda disponible mi presupuesto luego veo que las políticas de crecimiento que tiene mi municipio y hago y lo que soleis hacer ahora es cojo el presupuesto lo divido entre el número de altas y quiero saber cuántas cuántas altas puedo dar en el próximo mes o quiero saber cómo me reparto las altas en los meses que quedan de aquí a final de año o de aquí a final de trimestre para mandárselas a Tunstall o lo que hago es quiero ver cómo aumentar al 100% la cobertura de personas de 85 años porque mi objetivo municipal es tener un 100% de cobertura en persona en el tramo de 75 a 80 no sé lo que eso si me ayudáis a entender eso podemos buscar la mejor interfaz de usuario para para facilitar vuestro trabajo perfecto ¿sigo compartiendo? sí vale Beatriz recuerda bueno lo hemos puesto en el chat pero recuerda que pueden o sea que se puede acceder o sea la forma que tienen de visualizar su sus usuarios que dicen si lo pueden visualizar porque tipo lejía de datos o sea titular cotitular o sea que lo pueden visualizar de todas las formas y por otro lado también preguntan un poco veo preocupación con el tema volcaje de lo que tienen ahora yo entiendo que todo esto pues lo se hace automático bueno ya les explicas vale cuando se pueda en el momento que se pueda gestionar las altas a qué os referís con volcar lo que tenemos ahora es decir estos datos se conectan a la base de datos de la prestación del servicio de teleasistencia la que utilizan Rosalía y Betty para prestar el servicio a qué os referís a tener los históricos de altas cuando decís volcado de datos a qué os referís ayúdame a entender un poquito eso lo ha preguntado un ayuntamiento pero sí Ana Fuster dice que sí los históricos los históricos de altas eso podemos tener lo que tienen actualmente en la plataforma o sea las altas que están ahora mismo en plataforma están dados de alta ahora las solicitudes de alta estarán desde que se puedan dar a través de Sigma o necesitáis qué necesitáis saber la solicitud de alta histórica podemos tenerla como mucho desde mayo que empezó el nuevo contrato o por qué yo si me lo permitís creo que ahí no o sea el tema de las altas está Beatriz se va a desarrollar durante la tercera fase y ya cuando cambiemos porque va a ser un cambio directamente de utilizar la web cliente a utilizar Sigma para gestionar las altas ya haremos presentaciones ya indicaremos de todas formas si la pregunta es la base de datos la base de datos la manejamos nosotros no se va a perder nada si hay un volcaje de datos de usuarios el traspaso va a ser nuestro interno y no va a haber ningún tipo de problema al respecto pero meternos creo en preguntas de próximos desarrollos no creo que ahora sea debemos centrarnos en lo que estamos viendo ahora que es presupuesto todas las utilidades que estamos desarrollando desde el gasto presupuestario simulador de intensidad etcétera y centrarnos como os decía si os parece bien a todos esto que estamos desarrollando que ya va a estar a vuestra disposición en breve como lo veis que datos queréis visualizar que datos queréis poder extraer para vuestro manejo diario para solicitar nuevas acciones de crecimiento de mantenimiento de lo que sea y basarnos en lo que tenemos ahora por ejemplo si las políticas si la toma de decisión en cuanto a altas en general entre los municipios es ¿cómo quieres dar altas? por mantenimiento es decir mantengo las estadísticas actuales o crecimiento podemos diseñar una web que siga ese flujo es decir quiero dar nuevas altas con un crecimiento del 2% del 5% pues la web puede calcular por detrás a cuántas altas equivalen eso podría ser una mejora pero claro queremos saber qué es lo útil para vosotros vale para ello es muy importante que lo uséis ¿cuándo estará disponible a su disposición? pues ahora mismo estamos en fase de test está probando que todos los números fueran correctos y que la funcionalidad sea adecuada yo calculo que para final de mes vale genial os enviaremos un correo a todos los municipios a la Diputación de Barcelona en cualquier caso lo que sí que está disponible es el simulador de intensidad y el gestor documental están disponibles ahora mismo para vosotros esto lo podéis usar desde ya a final de mes lanzaremos la gestión presupuestaria en la que podéis ver estos números muy importante si nos pasáis el presupuesto tendréis datos reales súper importante tendréis el precio de copago y esto el simulador de intensidad y el documentación de proyecto que es lo mismo lo mismo que ya tenéis ¿de acuerdo? bueno si queréis os comento lo antes comentasteis respecto a consultas o integración de información con otras entidades dentro de las acciones que estamos teniendo en el proyecto estamos tratando la interoperabilidad entre sistemas es decir cómo intercambiar información con otras plataformas en este caso con salud o en futuro con HC3 y con otras plataformas para ello pues bueno el trabajo es complicado porque no solamente está la parte funcional sino también está la parte legal y de seguridad de la información que es lo complicado pero si vosotros veis que para sacar los informes de gestión obtener obtener determinada información de otras webs es importante pues también nos vendría muy bien saberlo es decir ¿qué web han comentado antes que consultaban para sacar los informes anuales? son datos que les pide la penalidad sí pero son datos algunos datos públicos de la generalidad son datos supongo que del servicio nuestro que ellos aportan a la memoria que les piden datos RUDEL etcétera pero en este caso bueno no lo veo en este momento no creo bueno nosotros estamos trabajando en la interoperabilidad entre sistemas ahora mismo tenemos todas las prioridades en intercambiar datos con salud el caso de uso básico es que desde el sistema sanitario quieren saber quieren saber las personas que tienen servicio de teleasistencia y para nosotros sería interesante el ver cómo desde salud pudieran solicitar o promover un alta o comunicaros a vosotros que una persona podría darse de alta en el servicio de teleasistencia no sé si eso os interesa o no o directamente decís no no yo ya me gestiono mis altas yo solito no necesito que desde los centros sanitarios me deriven a nadie pues eso es algo esto ya lo trabajaremos sabes porque será un tema a nivel municipal que ya íbamos avanzando con con este proyecto que tenemos en mente desde la diputación de Barcelona y en colaboración con la empresa pues ya iremos trabajando con ya iremos trabajando con vosotros todos estos temas ¿de acuerdo? Pues eso es todo por mi parte entonces ya para finalizar vuelvo a insistir por favor usad usad la usad la web todos los comentarios de mejora o propuestas de mejora ideas son más que bienvenidas porque lo que queremos es que sea algo útil para vosotros que os sirva para mejorar la coordinación y la gestión del servicio de transistencia y si nos enviáis y si nos enviáis el presupuesto vuestros presupuestos para el año 2022 podréis aprovecharos de todas las funcionalidades que hay ahora mismo desarrollados así que estaría genial si nos lo pudierais mandar para que podáis aprovecharos de lo que hemos hecho así que muchas gracias Beatriz te retomo gracias por tu participación y explicación y te retomo retomo yo el turno de palabra un poco para hacer la cluenda para hacer la cluenda a todos vosaltres muchas gracias por participar hemos visto el interés porque ha habido muchas preguntas el que faremos será un volcat de este chat para ver si ha quedado alguna sin contestar porque podemos tratar-los individualmente y de otra banda como os he puesto en el chat cualsemos comentario o el que vulgueu trabajar a nivel técnico sobre la plataforma tenéis el correo de la Rosalia que es la nostra interlocutora i aprofitem també ja que estem aquí per convidar-vos a tenint pensat posar en marxa grups de contrast d'aquesta plataforma perquè tot això ho podem treballar en petits grups i no els que som ara que som molts per tant el que sí que ens agradaria és que a través del nostre correu de teleassistència arroba diva.cat manifesteu el vostre interés per formar part d'un grup de contrast per tant aniríem fent grups on podríeu treballar proposar noves idees suggeriments amb l'empresa i nosaltres i serien grups de contrast i acolliríem tots els vostres suggeriments i de millora perquè per fer les parts que queden de desenvolupament és molt important tenir-vos en compte però en lloc de convocar-los vosaltres vosaltres diguéssim feu al revés us apunteu diguéssim de dir escolteu jo estic interessat en formar un part d'un grup d'aquests per tant us recomanem ara deixem pel xat el nostre correu per recordar-vos si voleu formar part d'un grup de contrast i per tant anirem recollint i a mesura que tenim anirem construint aquests grups d'altra banda la plataforma estarà desenvolupant fins l'any 2023 fins finals del 2023 per tant encara ens queda molt i encara podem construir entre tots plegats esperem que aquesta sessió us hagi servit almenys per posar-vos en dinamisme i que la Beatriz us hagi posat una mica en valor totes les funcionalitats i sobretot us recomanem que informeu de tot el que pugueu que us demani la plataforma amb més informació tinguem per exemple el que diem dels pressupostos és important perquè amb més informació més podrem jugar i més coses podrem implementar a nivell funcionalitats i tindreu més possibilitats de fer-la servir per tant crec que no en deixo res agraïm molt la vostra participació sabem que és molt cur i s'ha passat molt ràpid i bueno us convidem que us proposeu per formar part d'un grup de treball i que tots els dubtes se'ls manifesteu a través de la vostra coordinadora de zona i els suggeriments o el que vulgueu també teniu al correu de la Rosalia d'acord moltes gràcies per tot i fins la propera merci Gracias. 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 Perfecto, ya estamos.